No sé si ha terminado ya el buque de indescifrable nombre que estaba surto en el pueblo local cargando madera, no sé si ha terminado, lo vamos a averiguar, pero ya está para entrar un nuevo buque que va a cargar maderas con destino a China. Así que de eso hablamos ahora. Auspicia Mutual Bancaria. Bueno, señor Camparo es el titular del ente administrador del puerto de Concepción del Uruguay y desde Radio Total, Gastón y Juan Isaguirre, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Pero muy bien. No me atrevo a decir el nombre porque siempre le erro. Claudio. Claudio Camparo, ¿no? Bueno. Claudio, entonces, titular del puerto de Concepción del Uruguay. Bueno, ¿terminó de cargar el buque de difícil nombre? Bueno, el difícil nombre es 21 de mayo, significa. Ah, bueno. En la independencia de Montenegro, en el 2016, por ese nombre. Es medio difícil, sí. Sí, sí, sí. Sí, terminó de cargar. Ajá. Este, ayer de la tarde, cuando estaba titulado, 17.400 toneladas. ¿17.400? Sí. ¿Y cuánto caló? Está calando como 7 metros y algo. Ajá, ajá. Este, bueno, ahora en la mañana va... ¿20 pies más o menos? Y sí. Y bien. Ahora en la mañana va a salir, está pronto ya a San Pablo. Bueno, bueno, qué bueno. Rumbo al puerto de Vicuí. Muy bien. No, pero es una cifra importante. Sí, sí. Bueno, ¿y cuánto se espera cargar en el Cijau? ¿Eh? Ahora entra el Cijau? Sí, creo que tiene fecha para el viernes, el ingreso. Sí. Y se va a cargar madera de pino. Ajá. Bueno, de esta continuidad positiva, ¿qué se espera en adelante, Camparón? Y por el momento más adelante, más sobre el fin de mes, tendremos un granelero para cargar a dos cascas, quizás se está copiando acá en la celda y en los hilos, parte de los hilos, y bueno, y después lo demás se va a conquistar contra el camión. Ajá. Así que va a cargar en principio en los hilos. Exactamente. Y lo que no se pueda, ¿se carga a través de camiones? No, no, no. Directamente de camiones, se vuelcan en la línea del silo los camiones, y como si fueran a entrar al silo, pero directamente van al buque. Ah, directamente al buque. Bien, y se supone entonces que va a ser un mes de mucho tránsito pesado en la avenida para el saludo, ¿no? La agua está en el puerto del rey del silo, sí, sin duda que sí, la verdad que hace un rato que no teníamos esta circunstancia, ¿no? Bueno, felizmente. 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 Sí, pues, mucho trabajo. Bueno, ayuda entonces que el río esté en más de dos metros. Sí, 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 ayuda también un poco el río, más allá que está a 25 pies, ¿no? El calado, 23, 25, y bueno, eso es una seguridad más, ¿no? Claro, sí, sí, con dos metros. Poder cargar más, de poder alimentar algo que con más carga. Claro. De hecho, el C-Hop estaría cargando 20.000 toneladas. Sí, eso es lo que tiene más o menos previsto. Ajá. Estamos haciendo experimentos, digamos, a ver hasta dónde nos da el cuero. Sí, depende también por ahí un poco el río, ¿no? La otra vez cuando el río estaba casi a los tres metros, bueno, se cargó 22.000. Ajá. Porque había, digamos, se tenía margen. Claro. Pero siempre se toma al cero, ¿no? Sí, 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 por supuesto, para no equivocarse. Todo lo demás es revancha. Porque ha bajado el río el otro día, estuvo con una bajante que estaba casi rozando el metro, y bueno, había poca agua, ¿no? Pero no hubo dificultades. Bien. ¿Y cuánto, qué calado tenemos en el pie del muelle? 25, más o menos, la banda contra el agua. Y bueno, por ahí es muy difícil, por ahí, digamos, dragar el bien contra el muelle. No, porque se cae. Claro, un tema es por el posible, digamos, cuando se draga, se tiene miedo al desbordamiento y todas esas cosas. Entonces se draga más o menos 5, 5 o 10 metros más o menos del borde del muelle. Bien. Camparo, bueno, muchas gracias por estar presente. Gastón, ¿alguna pregunta? No, no, simplemente lo que pensaba cuando hablaban del tránsito, en el tránsito pesado, informar que a la comunidad de la gente... Ah, sí, eso se me estaba escapando. Que seguramente... Que por favor, tengo el cuidado, el fin de semana va a estar muy ojetreado. Es el lugar, que no es un lugar de paseo, la gente lo toma como un lugar de paseo, pero a veces va con el mate y dice, mirá la cantidad de camiones que hay acá, porque, bueno, tienen que ir por ahí, precisamente tienen que ir por ahí. Exactamente. Es una vía de tránsito desde el puerto, ¿no? Y, bueno, el fin de semana va a estar congestionado porque los buques de madera no paran, digamos, se cargan 24 horas. Exactamente. Así que van a estar todo el fin de semana, muy probable, ocupados con camiones. Así que transitar con precaución y en lo posible evitar la vía esta. Claro, bien. Camparo, bueno, muchas gracias otra vez. No, por nada, Juan. Que tengan un buen día. Igualmente, señor. Claudio Camparo, entonces, es el titular del ente administrador del puerto de Concepción del Uruguay. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449-4232-22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado. Donde late la ciudad. Concepción siglo XXI.